El INAI informa que aumentó en 40% el número de solicitudes de información para conocer las acciones de entidades y dependencias del Gobierno Federal ante la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con la más reciente actualización del micrositio Transparencia Proactiva COVID-19, habilitado por el INAI para fortalecer la rendición de cuentas durante la pandemia, al 30 de abril se tenían registradas 1.793 solicitudes y del 1 al 15 de mayo se presentaron 1.265 requerimientos más a sujetos obligados distintos. La categoría de presupuesto asignado para la atención de la emergencia sanitaria en la que se incluyen contratos y apoyos económicos se mantiene como la de mayor interés para la sociedad entre las 12 categorías temáticas que se encuentran en el micrositio, que a la fecha registran más de 36.500 visitas. El micrositio Transparencia Proactiva COVID-19 ha sido enlazado a sitios electrónicos de la misma naturaleza desarrollados por los órganos varantes de Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Durango y Chiapas. Acércate al Inay.